PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL Y ONG SEUCHE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS LA VERDAD QUE ME DEJÓ MUY CONTENTO VOLVIMOS A MANTENER EL ARCO EN CERO CONTRA UN RIVAL QUE LO HICIMOS VER COMO QUE NO ERA TAN BUEN RIVAL Y EN REALIDAD TIENE MUY BUENOS JUGADORES EN UNA CANCHA MUY GRANDE EN BRASIL, QUE NO ES FÁCIL EL RENDIMIENTO COLECTIVO Y EL RENDIMIENTO INDIVIDUAL INCLUSO DE LOS JUGADORES QUE NO ESTABAN JUGANDO Y QUE ENTRARON O QUE ENTRARON DE TITULAR CREO QUE HAN TUVIERON TODOS EN UN MUY ALTO NIVEL Y ESO ES LO QUE QUEREMOS NOSOTROS QUE LOS QUE JUEGUEN ESTÉN BIEN PERO LOS QUE NO ESTÉN JUGANDO ESTÉN TAMBIÉN MUY BIEN ESPERANDO SU OPORTUNIDAD Y AYER REALMENTE LA VERDAD ME FUI MUY SATISFECHO POR TODO, POR LA ENTREGA Y POR EL JUEGO EN VARIOS MOMENTOS HASTA LE QUITARON LA PELOTA Y SOBRE TODO LA POSTURA EN EL SEGUNDO TIEMPO CUANDO SALEN ES DE UN EQUIPO QUE SALIÓ A PASARLO POR ARRIBA CON EL BALÓN TAMBIÉN FUERON 20 MINUTOS MUY BUENOS SI, NOSOTROS LO HABÍAMOS DICHO CONTRA CERRO PORTEÑO QUE DEFENSIVAMENTE HABÍAMOS ESTADO BIEN EL PROBLEMA ERA QUE NO PODÍAMOS SALIR PRODUCTO DE QUE NO RETENÍAMOS LA PELOTA AYER TRATAMOS DE CAMBIAR ESO Y DE MEJORAR POR ESO LA ENTRADA DE LORENZETI QUE ES UN JUGADOR QUE RETIENE LA PELOTA ES UN JUGADOR QUE SI NO LE HACEN FALTA DISTRIBUYE BIEN POR ESO TAMBIÉN PASAMOS DE 4-5-1 VENDÍA A SER A UN 4-4-2 Y ESO FAVORECIÓ TAMBIÉN PORQUE VERGESIA NO ESTABA TAN SOLO ENTONCES CREO QUE BUENO, ESTA VEZ FUNCIONÓ BIEN EL PLAN Y PUDIMOS TRAERNOS LOS 3 PUNTOS Álvaro, ¿CAMBIA TANTO EL HECHO DE JUGAR EN EL CAMPEONATO LOCAL Y EN LA COPPA LIBERTADORES ES MÁS FÁCIL PLANTEAR PARTIDOS DE LA CARACTERÍSTICA QUE COMO SE DIO AYER? NO, 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 NO NO ES FÁCIL AYER AGARRAMOS REALMENTE ES UN MUY BUEN EQUIPO PERO VENÍA GOLPEADO ANÍMICAMENTE YA CUANDO ENTRARON LOS PROPRIOS HINCHAS LO ESTABAN SILBANDO PORQUE NO ESTA PASANDO POR UN BUEN MOMENTO UN CAMBIO DE TÉCNICO PERO NO, NO ES FÁCIL GANAR BUENO, NACIONAL ES LA QUINTA VEZ EN TODA SU HISTORIA QUE GANA EN BRASIL NADA MÁS, ¿NO? POR COPA LIBERTADORES NO, ACÁ URUGUAY SE HACE LAS PELOTAS DIVIDIDAS SON MUCHO MÁS QUE EN CUALQUIER OTRO TORNEO INTERNACIONAL SE JUGAN EN CANCHAS QUE DE REPENTE NO ESTÁN EN ESAS CONDICIONES Y MUCHAS VECES LA MOTIVACIÓN TAMBIÉN SE HACE MÁS FÁCIL ENCONTRAR EN UN TORNEO INTERNACIONAL QUE EN UNA COMPETENCIA LOCAL ÁLVARO, TU IDEA ES SEGUIR CON LA ROTACIÓN EN EL ARCO O EL BUEN RENDIMIENTO DE MEJÍ AYER TE PUEDE LLEGAR A HACER CAMBIAR LAS COSAS NO, VAMOS A VER, VAMOS A VER ESTE COCO ESTUVO LESIONADO VAL, LESIONADO, ESTUVO ENFERMO PERO BUENO, VAMOS A VER TODAVÍA NO QUEREMOS ADELANTAR NADA EVENTEMENTE QUE LUIS TAMBIÉN SE MANDÓ UN PARTIDAZO Y BUENO, ESOS SON LOS PUNTOS QUE LE VA DEJANDO LOS RENDIMIENTOS QUE VAN DEJANDO Y QUE UNO SACA CONCLUSIONES PERO BUENO, COMO DIJELA OTRA VEZ CREO QUE EL ARCO NACIONAL ESTÁ MUY BIEN CUBIERTO SEA POR UNO O POR OTRO ÁLVARO, AYER SE PROPUSO MÁS DE LO QUE SE RESPONDIÓ ALGO QUE POR AHÍ HABÍA SIDO UNA FRASE TUYA PRIMERO EL CERO Y DESPUÉS RESPONDER AYER COMO QUE SE PROPUSO MÁS NACIONAL MIRÁ, LO QUE NOSOTROS INTENTAMOS HACER AYER FUE, PRIMERO QUE NADA MANTENER EL CERO LO QUE PASA QUE UNA DE LAS COSAS QUE NOS HABÍA PASADO ERA QUE NO TENÍAMOS DESCANSO PORQUE PERDÍAMOS RÁPIDAMENTE LA PELOTA Y NOSOTROS POR LOS PARTIDOS QUE HEMOS VISTO Y QUE ESTA CANCHA LA GRANDE Y EN BUENAS CONDICIONES Y NOSOTROS PODÍAMOS LOGRAR CONECTAR SIN SALTEAR LÍNEAS POR EJEMPLO QUE LA PELOTA LE LLEGARA A VERGESIO O A LORENZETI Y DE AHÍ QUE SE SUMARAN LOS VOLANTES EXTERNOS Y QUE GABY NEVES TAMBIÉN MUY PARTICIPATIVO SE SUMÁBA ÍAMOS A TENER DESCANSO ÍAMOS A TENER MÁS POSESIÓN DE PELOTA ELLOS IBIAN A TENER MENOS LA PELOTA Y POR ENDE DARNOS MÁS DESCANSO A LA HORA DE TENER QUE TRABAJAR DEFENSIVAMENTE Y BUENO, FUE ASÍ QUE CREO QUE LAS PRIMERAS OPCIONES CLARAS FUERON PARA NACIONAL DESPUÉS, BUENO, ELLOS LA VERDAD QUE TENEN BUEN EQUIPO Y NOS METIERON UN POCO DENTRO DEL ARCO RESPONDIÓ MUY BIEN LUIS Y BUENO, DESPUÉS SABÍAMOS QUE SI AGUANTABAN ESOS PRIMEROS 10-15 MINUTOS EL PARTIDO IBA A SER OTRA VEZ MUY ABIERTO Y FUE ASÍ QUE EN UNA DE ELLAS PUDIMOS LOGRAR EL GOL ÁLVARO, MÁS AYÁ BIAMENTE QUE PRIMERO LES QUEDA PROGRESO EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA Y DESPUÉS EL CLÁSICO ¿Ya SE PIENSA DE REOJO EN ESE PARTIDO QUE VAN A TENER MUY ESPECIAL POR EL CAMBIERON DE URUGUAYO? Sí, sí, lamentablemente NO TENEMOS TREGUA PORQUE AHORA YA TENEMOS QUE IR A LOS CEPES A ENTRENAR A RECUPERAR Y MANTENER EN BUEN NIVEL A LOS QUE NO VIAJARON O LOS QUE NO JUGARON Y YA MAÑANA ESTAMOS PENSANDO EN PROGRESO ¿Y EN EL CLÁSICO SE PIENSA TAMBIÉN? Mirá, POR AHORA TENEMOS PROGRESO Y DESPUÉS VAMOS RECIENDO A PENSAR EN EL CLÁSICO